Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos No sé acosar que el otro año No sé acosar que el otro año Ya no toques la partida Ya no toques la partida Que en días de carnaval Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Cantemos al carnaval Ya que Dios a las bocinas Ya que Dios a las bocinas Que bonito es carnaval Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos